Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, ahora les traigo esta lamentable noticia porque nuevamente un McLaren Senna se ha visto involucrado en un aparatoso accidente y es el segundo ejemplar de este auto que fue lanzado este año es el segundo ejemplar de este automóvil que se ve involucrado en un accidente en los últimos dos meses aunque en esta ocasión se trata de un suceso mucho más peligroso que ha afectado a otros vehículos pero afortunadamente nadie resultó herido de gravedad y bueno, esto ocurrió en el Reino Unido y bueno, de hecho desconocemos si el propietario del McLaren Senna de esta historia contaba con habilidades necesarias para poder manejarlo pero el resultado final, bueno, no fue agradable ni para él ni para los otros autos que se han visto implicados en el grave accidente y bueno, todos estaremos de acuerdo en que no es lo mismo ponerse a los mandos de un utilitario que de un deportivo la diferencia de potencias y de prestaciones que existen entre ambos tipos de vehículos nos obliga a tomar ciertas responsabilidades adicionales así como una mayor atención al camino y bueno, sin embargo cuando se habla de hypercars como lo es este McLaren Senna la cosa cambia totalmente bueno nos dirigimos hasta Southend en Issex, Inglaterra para conocer para conocer lo que había sucedido en la carretera A127 A127, quiero decir, allí ha tenido lugar este suceso muy impactante cuyo protagonista ha sido el hypercar de la marca The Walking que ha sufrido importantes daños tras chocar con otro auto que circulaba por la vía los detalles son escasos pero hace pero todo hace indicar que el Senna golpeó al otro auto haciendo haciendo rampa y terminando este último en posición lateral bueno, por lo que podemos ver en la imagen y video que ha trascendido los principales daños que presenta el deportivo inglés están concretamente en la parte delantera izquierda del auto y bueno, con la mayoría de los paneles en la carrocería, bueno, destruidos así como una suspensión que se ha visto afectada y lo mismo ocurre con la llanta y el neumático dado el elevado precio de venta que tiene este automóvil que es de 850.000 euros algo así como algo así como 600 millones de pesos chilenos desconocemos si el usuario que manejaba el vehículo tendrá algún problema con la valoración en cuanto al seguro se refiere a pesar de lo aparatoso que había resultado este accidente lo más importante es que nadie resultó herido de gravedad y el Senna no está teniendo mucha suerte pareciera con sus propietarios si es que recordemos si recordamos lo que sucedió hace unos meses en Alemania nos damos cuenta que los 800 caballos de potencia de su motor V8 de 4 litros no pueden estar en manos de cualquiera y bueno y un consejo antes de despedirme por favor yo también sé de automóviles pero también sé de seguridad automotriz y de señalética del tránsito nunca excedan los límites de velocidad en la vía pública porque las autopistas y las calles no son circuitos de competición y otra cosa si han bebido nunca deben conducir y bueno con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chao